Vamos, crochet, crochet Un vinito y un bloncito de marihuana Me ha costado entender lo que prohíbe la fama Gracias a Dios, toda mi familia vive bien Los que confían en mi arte también La vida es corta y en cualquier momento nos vamos Pero mientras tanto, ¿qué hay pa' hacer pa' dónde vamos? Tengo alegría y folklore, hip hop, reggae, dancehall La película on, con coque y con soque Que hablo mierda de nosotros, que aguante la presión Que aunque mantengo en el ghetto, ya me compré una mansión Soy una historia de vida, basado en hechos reales Yo represento al de las cremas y al que vende tamales Esa es la diferencia de por qué no somos iguales Yo me volví una estrella desde los barrios marginales Dímelo baby Ok, ok